Pero ya mismo voy a tomar contacto con Diego Reynoso, que es el responsable justamente de esta encuesta de la Universidad de San Andrés. Y lo vamos a saludar y le vamos a hacer unas cuantas preguntas. Buen día, Diego. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. Yo le contaba al público recién algo que surge de la encuesta y que muchos de tus colegas también están marcando, pero ¿cómo la órbita de preocupación pasó de la inflación hacia otros temas? Y en el caso de ustedes, los salarios y la pobreza están ahí arriba, ¿no? Así es. Ya viene desde hace un par de meses ese desplazamiento de salarios y pobreza como principales temas, pero la inflación sigue cayendo, digamos, en las preocupaciones. Ese es quizá el dato más revelador. Y es interesante porque la inflación cae. En la consideración, digamos, para los que han votado la libertad avanza, pero sigue más o menos alta para los que votaron tanto a Juntos por el Cambio como para los que votaron a Unión por la Patria, ¿no? Quizá ese, yo diría, esa caída de la inflación como principal preocupación se produjo, en el agregado, se produjo específicamente entre los votantes del gobierno, por decirlo de alguna manera. ¿Y tanto pesan los votantes del gobierno como para hacerla caer? No, no, no. Hay una caída en todo. Hay una caída en todo, obviamente. Pero para que tengamos una idea, el 27% nos dijo que la inflación es el principal problema, ¿no? Ahora esto es bastante, pero ahora está en sexto o séptimo lugar como preocupación. Primero los salarios, 37%, pobreza 36%. Me quedo con la inflación, decía, el total fue el 27%. Pero cuando yo comparo entre los distintos votantes... Entendido. Entre los de Juntos por el Cambio están el 30%, entre los del Frente de Unión por la Patria, el 26%, pero entre los votantes la libertad avanza cayó al 12% como principal preocupación. Entonces, es como que los que están valorando, ¿no? Con mayor, yo diría, con mayor énfasis los logros en esa materia son solamente los votantes de la libertad avanza. Claro, claro. Es un poco de orgullo partidario o algo por el estilo. Eso se llama partidismo. Y eso pasa siempre, es que los votantes de un partido valoran los temas de política pública de una manera diferente a los votantes de otros partidos, ¿no? Está bien. Quería hacerte una pregunta metodológica, inclusive para que me lo expliques y que también los oyentes puedan saber por qué. ¿Qué diferencia hay entre lo que ustedes marcan como satisfacción de la gente y lo que marcan como aprobación? ¿O acaso el que aprueba no está satisfecho? Puede ser el que apruebe no esté satisfecho. De hecho, siempre ha pasado eso. Hay una diferencia siempre de 10 puntos, más o menos. Siempre. De manera constante hay una diferencia de 10 puntos entre estar satisfecho y aprobar al gobierno. Vamos a ver. La satisfacción es, digamos, es un elemento, digamos, más exigente. Yo estoy satisfecho con lo que el gobierno está haciendo. Quiere decir, esto en general es una persona que tiene un promedio de valoración de las políticas públicas bastante bueno, ¿no? Ahora, el que aprueba puede no estar satisfecho con lo que el gobierno está haciendo, pero en líneas generales le da el apoyo. Y esto, por lo general, sucede, qué sé yo. Vamos a dar un ejemplo. El gobierno de Alberto Fernández terminó con 17% de aprobación, pero el ministro de Economía, Sergio Massa, sacó el 37% de los votos en la elección de primera vuelta. ¿Me explico? Entonces hay una diferencia entre respaldar a un gobierno y estar satisfecho con lo que el gobierno está haciendo. Nosotros preguntamos las dos cosas porque queremos ver ese termómetro. Cuando el gap es grande, bueno, empieza a haber ruido en algún área de política pública. Por lo general es la economía. Recordame los números si los tenés. Yo los tengo acá anotados. Y decime si el gap es grande. El gap es de 10, es el promedio histórico. 35% de satisfacción con la marcha de las cosas contra el 46% de aprobación. Sigue siendo ese 10% que siempre estamos marcando. Bueno, se está achicando, de hecho, diría, porque el mes pasado fue 30% de satisfacción y un 48% de aprobación. Ahora medio que está volviendo a los 10 puntos, digamos, de diferencia. Lo que sí notamos es una caída de 10 puntos desde la primera medición de la aprobación, que estuvo en 55% de aprobación, a hoy que está en 46% de aprobación. Claro, que eso es más o menos lo que se venía dando desde hace algunos meses y que prácticamente todos tus colegas están marcando. Uno supone que los gobiernos miran las encuestas. ¿Cómo les? ¿Le va a dar bolilla al gobierno o verdaderamente va a seguir encerrado en sus 13, como ayer el presidente dijo en Nueva York? Sí, me parece que va a seguir encerrado. Bueno, encerrado, va a seguir sosteniendo, mejor dicho, sus posiciones. Porque, digamos, si yo analizo la evolución de la aprobación del gobierno, se ha erosionado, pero no se ha erosionado tanto como para el nivel de decisiones, ajustes, como se llama el gobierno, que han tomado, ¿no? Por lo general, una contracción del gasto de esa naturaleza hubiese producido en cualquier otro contexto una caída mayor de la aprobación y, sin embargo, eso no sucedió. Por otra parte, por otra parte que decirlo, no enfrenta a una alternativa política organizada que lo haga, digamos, cuidarse de las decisiones que tiene que tomar. Tiene mucho margen todavía para poder maniobrar, con lo cual me da la impresión de que nada indicaría que tendría que cambiar de rumbo, ¿no? Claro. Es también muy interesante, yo lo vengo siguiendo y ustedes lo marcan en cada oportunidad que hacen esta encuesta, la visión que tiene la gente mirando para atrás en función de lo que espera hacia el futuro. Lo que ustedes llaman visión retrospectiva y visión prospectiva. ¿Nos podés contar cómo van evolucionando esos dos índices? Bueno, ahí va, digamos, está pasando un fenómeno que, yo diría, se mantiene respecto de las mediciones de las dos mediciones anteriores y es que, bueno, hay algunos cambios, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar un poco. Se mantiene, digamos, la percepción, la retrospectiva es que, a ver, ¿cómo siento que estoy yo hoy comparado con cómo estaba hace un año, no? Ahí hay la mitad, nos dice que está peor, pero hay un 28% que nos dice que está mejor. A ver, comparemoslo con otra medición, porque si uno tira así y dice, uy, qué mal que están las cosas. Bueno, pero para que tengamos una idea, en diciembre del año pasado, solo el 10% decía que estaba mejor ahora que hace un año, y peor, había trepado casi al 80%. Entonces, hay una mejora en la mirada hacia atrás, ¿no? Es decir, hay más gente ahora que dice que está mejor ahora que lo que estaba hace un año. No obstante, hay mucha gente todavía que dice que está peor. Yo lo miro retrospectivamente, ahí hay un buen clima de opinión, ¿no? Ahora, empezamos a notar un punto de inflexión en esa valoración. ¿Dónde la veo? Primero, el mes pasado, la medición pasada, había, digamos, los que miraban negativamente hacia atrás, eran el 50%, ahora es el 52%, y ya no crece tanto los que dicen que están mejor, cosa que venía creciendo muchísimo desde diciembre, y ahora se amesetó en 28%. Ahora, cuando miro hacia adelante, que es la prospectiva, ¿cómo crees que vas a estar? Bueno, ahí hay un incremento de la visión negativa. Es decir, empieza a aumentar el porcentaje de personas que prospectivamente dice, yo creo que voy a estar peor. Y cae el porcentaje de personas que decía que iba a estar mejor. Algo que, por ejemplo, para que tengan una idea, en diciembre, con la llegada del nuevo gobierno, el optimismo era muy alto. El 50% pensaba que iba a estar mejor, y solo el 30%, más o menos, decía que iba a estar peor. Hoy ya están empatados mejor y peor en 38 puntos, con lo cual, esto es un punto de inflexión importante. Hay mucha, hay, yo diría, una mirada, las expectativas hacia el futuro son bastante pesimistas. Claro. ¿Esto lo podemos correlacionar con lo que veníamos hablando antes, con respecto al tema de la satisfacción? Sí, hay que mirar los dos datos en conjunto, porque con los mismos datos de satisfacción y aprobación, pero con un aumento positivo de la expectativa, yo te diría, el gobierno va a mejorar en aprobación, ¿no? Ahora, lo que yo estoy viendo es que, muy probablemente, el gobierno ahora empiece, no abruptamente, pero empiece una pequeña caída y que se esté empezando a sentir el desgaste de la aprobación. Muy sencillo. Porque durante mucho tiempo, el mecanismo que explicaba, o mejor dicho, que la gente utilizaba para aprobar al gobierno, era la esperanza que tenía en el gobierno. Pareciera ser que se empieza a erosionar un poco esa idea de esperanza. Te quiero preguntar ahora por el tema imagen de los principales dirigentes políticos. Allí aparece, en primerísima línea, la vicepresidenta de la nación. Sí, junto con el presidente, sí, sí. Sí, están ahí parejos, ¿no? Palo y palo. Pero, evidentemente, entre ellos hay algunas discordias, cosas de palacio. Pero esto de que tenga una muy buena imagen la vice, ¿te parece que te empuja más esas discordias? Mira, hay tres dirigentes que están muy bien posicionados hoy, para los números de ahora con un país polarizado, ¿no? Que son Victoria Villarroel, Javier Millet y Patricia Bullrich. Todos tienen 42, 43 puntos de imagen positiva. Victoria Villarroel tiene una ventaja comparativamente con ellos, que tiene un diferencial positivo. Es decir, tiene menos imagen negativa que positiva. Tanto Millet como Bullrich ya empiezan a tener más imagen negativa que positiva, ¿no? Tienen un diferencial de menos 8 y menos 9. Dicho esto, la vicepresidenta está bien vista, digamos, ¿no? En la opinión pública en general. En parte, me parece que pesca de ambos... Hay un siguiente gráfico que nosotros pusimos para dividir entre los que aprueban al gobierno y los que desaprueban. La vicepresidenta pesca también en el canasto de los que desaprueban al gobierno, digamos, ¿no? Entonces, esa polarización con Javier Millet le permite sumar simpatías del otro lado, digamos, ¿no? Del espectro político. Creo que esos números... Yo no sé, digamos, en qué medida las mediciones de imagen que le lleguen puede alimentar o no la discordia, pero sí, bueno, que como vos señalabas, hay algunos chispazos entre ellos. Eso, desde luego, ¿no? Ahora, me da la impresión de que, si bien Victoria Villaruel tiene mucha imagen positiva, el líder, claro, de hoy, del oficialismo es Javier Millet. Seguramente. También ustedes preguntan con la opinión positiva y lo ponen a... Va, lo ponen. Obtienen que Manuel Adorni, el portavoz presidencial, tiene una imagen positiva total bastante alta. Creo que está segundo después de Patricia Bullrich y antes de Luis Caputo. Sí, claro. ¿Sabés por qué? No. ¿Por qué? No lo sé. No lo sabemos. No, no. Yo pregunto simplemente, bueno, a ver, qué imagen tienen de ellos. Mi impresión es que, bueno, Manuel Adorni, con el tiempo, ha sido uno de los actores claves de este gobierno y, por lo tanto, aumenta su conocimiento mes a mes en las mediciones, ¿no? El conocimiento no de él, sino de la gente respecto de él, ¿no? Bueno, hoy ya hay más personas que saben o conocen quién es Manuel Adorni. Vos preguntabas en enero o en febrero quién es Manuel Adorni, no conocía nadie, Manuel Adorni. Es por el lado del conocimiento, entonces. Claro. En cambio, Patricia Bullrich, sí, porque es un personaje de la política que viene desde los años 80, más o menos. Entonces, bueno, sí, claramente. Bueno, yo no te lo planteaba lo de Adorni porque el último punto de la encuesta tiene que ver con qué dice la gente con respecto a la reacción del gobierno ante las críticas de los periodistas. Y ahí Adorni todos los días entra en un tira y afloja con el periodismo, ¿no? Sí. Bueno, ahí yo creo que no está prendiendo la estrategia del gobierno, salvo en algunos segmentos muy particulares, como, qué sé yo, los votantes que se autodefinen de derecha o los votantes de Javier Milley, pero después en todos los demás segmentos, yo diría que una buena proporción, el 40%, señala que está muy mal la reacción del gobierno en relación a cómo ataca a los periodistas y cómo critica a los periodistas. Y yo diría que solo un 5% dice que está muy bien la reacción del gobierno. O sea, un 16% en general dice que está bien o está muy bien, que es una minoría muy pequeña como para sostener una estrategia así, pensando que eso genera simpatías o adhesiones, ¿no? Me parece que ahí hay un elemento, que lo pueden tomar o no, como para empezar a replantear esa estrategia que tienen de, viste, a la mañana de chicaña ardesgasta, ser irónico, sarcástico, respecto de los periodistas, ¿no? Me parece que no estaría en este contexto funcionando esa estrategia. Muy bien. Bueno, ya que hablábamos del tema informativo, hay una pregunta que ustedes hacen con respecto a la gente sobre si hay interés por la política y el nivel de información que tienen y concluyen que en general la gente siempre está más informada que interesada. ¿Nos precisás el concepto? Sí, bueno, a ver, la gente se informa a veces aunque no quiera, porque está expuesta y cada vez más consume noticias todo el tiempo. Por las redes y... Claro, no solo eso, pero no solo eso, porque nosotros hemos, en otras cada tanto, hacemos preguntas sobre cuáles son las fuentes de información y son las charlas con los vecinos, las charlas con la familia, hay un montón de fuentes de información que hacen que la gente esté al tanto de alguna de las cosas, ¿no? Ahora, el interés es menor. O sea, yo recibo más información de lo que me interesa ahí, en todo caso. Esto es lo que expresa ese gráfico evolutivo, que en realidad a nosotros nos servía para segmentar a algunos públicos y hacer algún tipo de investigación, pero lo empezamos a publicar porque nos parecía curioso ver cómo evolucionaba, digamos, en nuestra propia encuesta ese nivel de relación, ¿no? Para decir, bueno, ¿cuántos son los interesados en política y cuántos los desinteresados? ¿Opinan de la misma manera los que están interesados que los desinteresados? Entonces, a partir de eso empezamos a hacer este tipo de slide evolutivo respecto de cuál es el porcentaje de personas interesadas e informadas. Diego, antes de despedirte, te hago un ping-pong rapidito sobre tres o cuatro temas finales de la encuesta. Uno, la eventual fusión entre el PRO y la Libertad Avanza. ¿Qué obtuvieron ahí? Bueno, mira, la verdad que a mí la hipótesis, yo tenía una hipótesis que era, bueno, que me parecía que los electorados ya estaban empezando a pensar en la fusión, ¿no? Porque cuando yo veo las preferencias de los electores, creo que se parecen muchísimo los del PRO y la Libertad Avanza, cada vez más. Sin embargo, cuando preguntamos eso, solo un 9% nos dijo que deberían fusionarse, incluso entre los votantes de Bullrich eso cae al 6, y entre los de Milley llega al 14. Con lo cual, la idea de fusionar Libertad Avanza y PRO no parecería ser hoy una agenda, al menos en la opinión pública. Hay un 16% que nos dijo que deberían formar una coalición. Hay un 30% aproximadamente que dicen que deberían seguir cooperando legislativamente, pero sin sumarse al gobierno, ¿no? Que es la estrategia que está dominando, por decirlo de alguna manera. Entre los votantes de Bullrich eso es el 49% y entre los votantes de Milley eso es el 41%. Con lo cual, pareciera ser que está en equilibrio la relación entre el PRO y la Libertad Avanza. Viste que siempre discutimos, ¿cómo deben negociar esta situación incómoda que tiene el PRO, sobre todo con la Libertad Avanza? Y pareciera ser que la gente está diciéndole, así como están, es también cooperar legislativamente sin sumarse al gobierno, ¿no? Claro. Bueno, el tema de la Corte. ¿La gente entiende de qué se trata el aumento de la cantidad de jueces o lo mira de afuera? No tengo claro si la gente lo entiende, pero sí responde. Y hay varias cosas. Con la idea de aumentar jueces en la Corte Suprema, digo, no sé si lo entiende porque habría que aumentarlo, digamos, al número, está todavía incompleta, pero bueno, solo un 25% está de acuerdo con que se aumente el número y más del 55% dice que no está de acuerdo con aumentar el número de jueces. Ahora, es un dato curioso, por ejemplo, entre los votantes de masa, entre los que son de centro izquierda, izquierda, entre las personas mayores y de mayor nivel económico, ahí aumenta el acuerdo con aumentar el número de jueces, ¿no? Con lo cual está la segmentación, es extraña para sacar conclusiones, digamos, ¿no? Pero me parece que esto depende mucho del nivel de información que tienen. No presentamos la segmentación entre los informados y los no informados, pero entre los informados es mucho mayor el nivel de acuerdo con aumentar los jueces que entre los que están desinformados. Y hablando de jueces, el juez Lijo también es parte de una de las preguntas ahí. Sí. De tanto se ha hablado del Lijo. Veo un rojo bastante amplio, ¿eh? Sí, a ver. Yo te diría que solo un 32% no está para nada de acuerdo con que el juez Lijo sea, digamos, sea parte de la Corte Suprema. Lo que creo que prima es la ignorancia al respecto. Un 38%, es porque casi la mitad la mitad de los entrevistados dice que no sabe o no responde, digamos, respecto de si está bien proponer a Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema. Hay casi, te diría, la misma duda respecto de García Mancilla, ¿no? Menos conocido, por otra parte. Claro, es menos conocido, por otra parte, como los datos bien lo reflejan, y quizá la intensidad con Lijo es mayor, pero, por ejemplo, no sé, la gente tiene más rechazo al veto a la ley de movilidad jubilatoria y más rechazo a los límites al acceso a la información del Ejecutivo. ¿Qué haría el Lijo, no? Entonces, bueno, nada. No cuenta con una adhesión grande como, qué sé yo, la boleta única de papel. Obviamente, no, nada que ver. Pero el rechazo me parece que es alto entre los políticamente más informados, entre el resto de la población, me parece que no sabe, no contesta. Y como decías vos, el veto a la ley de movilidad jubilatoria, más de la mitad de los consultados lo desaprueban, ¿no? Sí, sí, 66% está nada de acuerdo con vetar la ley de movilidad jubilatoria. Claro. Diego, bueno, muchas gracias. Hemos exprimido, pero ha estado muy jugoso todo. Así que muchas gracias por habernos atendido y por esta conversación. Chau. Un abrazo grande. Hablábamos con Diego Reynoso, que es el responsable de esta encuesta de la Universidad de San Andrés, que nos hicieron llegar ayer y se llama Desatisfacción Política y Opinión Pública. Y creo que hemos hablado de prácticamente todos los temas. Es algo muy, pero muy profundo. No se lo pregunté, pero yo lo sabía. No lo hacen todos los meses, porque realmente exige muchísimo, muchísimo para investigar. Así que han ido puntualmente sobre estos temas.